El Capitán Perry Qué aburrimiento. Es horrible no tener nada que hacer. ¿Crees que tardará mucho? No, debería terminar pronto. Me vendría bien el Ari ahora mismo. No, 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 no. No, 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 no. Me voy, Charlene. Miraré los informes más tarde. Cancela todas mis citas de esta tarde. Vale. Y, Capitán, el agente Norman Jayden del FBI está aquí. Jayden, claro, te estábamos esperando. Tengo un poco de prisa. ¿Te importa acompañarme? Hablaremos por el camino. Sí, claro. Quería presentarme antes de empezar, pero tal vez sea mejor en otro momento. No, no, ahora está bien. Solo tengo que ir a la rueda de prensa. Ahora vienen todos los días. Créeme, no siempre es fácil encontrar algo que decirles. Por suerte hoy tenemos noticias. ¿Has conocido ya al Teniente Blake? Sí, lo conocí esta mañana. Tiene sus propios métodos, pero es un buen poli. Os llevaréis bien. ¿Sabes hacer el nudo de la corbata? Supongo. Para serte franco, podría haberme apañado sin el FBI, pero la prensa nos acosa. Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. Hay cientos de asesinos en este país, pero qué sé yo, este tío es exótico, deja flores y figuras de origami. Con algo así y la ayuda de la prensa, de pronto nos hemos convertido en el centro del universo. He venido a detener a un asesino en serie. Con todo respeto, señor. Lo demás no es asunto mío. No, claro que no. Lo único que te pido es que avances y rápido. La prensa quiere un culpable y vamos a servírselo en bandeja de plata. No está mal. Vete a ver a Charlene, te enseñará tu despacho. Echa un vistazo a la rueda de prensa si quieres. Te dará una idea del clima político que hay por aquí. Gracias, señor. Bienvenido al club, Jaden. Perry está dando la rueda de prensa ahora. Tal vez resulte interesante. Me pareció ver a Blake al entrar. Tal vez debería ir a hablar con él. El cuerpo de Jeremy Bowles apareció esta mañana en un descampado de la zona este sobre las seis y media AM. Cinco días antes se informó de su desaparición. Mañana se llevará a cabo la autopsia para determinar la causa de la muerte. Pero parece que ha muerto ahogado. El estado en el que se encontró el cuerpo sugiere el modus operandi del asesino del origami. La investigación confirmará este particular en unos días. La policía trabaja sin descanso para encontrar al asesino cuanto antes. Contestaré algunas preguntas. Sí. Dijo que el modus operandi indica que es otra víctima del asesino del origami. ¿Puede especificar más? Se encontró una figura de origami en la mano de la víctima y sobre el pecho había una orquídea. La cara estaba cubierta de barro, pero no había signos visibles de violencia en el cuerpo. Adelante. El asesino del zodiaco nunca fue identificado. ¿Es posible que tampoco encontremos nunca al asesino del origami? No lo creo posible. Por el momento, el asesino se cree invulnerable, pero al final cometerá un error y lo arrestaremos. ¿Sí? ¿Dejó el asesino algo escrito? ¿Una nota pidiendo un rescate? ¿O algo así? No. No ha tratado de ponerse en contacto. Solo tenemos los asesinatos para tratar de entender su móvil. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La gente dice que la policía tardó en interesarse en el caso porque las víctimas vivían en las zonas más pobres de la ciudad. ¿Qué tiene que decir a eso? Eso es absurdo. La policía no hace distinciones entre las víctimas por su clase social. Es cierto que el asesino del origami parece elegir a sus víctimas en las zonas más deprimidas de la ciudad. La alta tasa de crímenes en esas zonas hace la investigación más complicada. Hay tiempo para un par más. ¿Sí? Hay rumores de que el FBI ha enviado a uno de sus agentes para ayudar con la investigación. ¿Es cierto? Parece estar bien informado. Sí. Hemos pedido al FBI que nos mande un agente para que nos ayude con la investigación. Pensábamos anunciarlo en un par de días, pero por lo visto ya no hará falta. Ciertas fuentes afirman que el ayuntamiento ha presionado para que no se mencionase la existencia de un asesino en serie y evitar efectos negativos en la campaña electoral del alcalde. ¿Tiene algo que decir al respecto? Pura especulación. El alcalde no se ha involucrado en la investigación en ningún momento, excepto para apoyar a las fuerzas policiales, evidentemente. Gracias por su colaboración. Una pregunta, señor, por favor. Una última pregunta. Capitán Perry, una pregunta más, por favor. Un tipo raro, ese Perry. Parece preocuparse más por la prensa que por el propio caso. Este caso me da mala espina. Tendré que andarme con ojo. Estoy preparado. Tal vez deberíamos empezar por hablar del caso. Tengo trabajo que terminar. Ya hablaremos de eso en otro momento. Vale. No hay problema. Avísame cuando estés disponible. Ese tipo está empezando a mosquearme. No puedo fiarme de él. No puedo fiarme de él. Me muero de sed. ¿Dónde hay un dispensador de agua cuando realmente lo necesitas? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.